¡Suscríbete al canal! Es tu opción más segura. Escanea y contacta a Metropolitan Real Estate Solutions e invierte en tu sueño americano. Muy bien, amigas y amigos, vamos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado, el ingeniero petrolero Jorge Márquez. Él es miembro de Unidad Houston. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Entendemos que se han realizado al menos unos dos eventos durante los últimos días, primero en Houston, hoy en Washington, denominando a la operación petrolera con Chevron como petróleo de sangre, como quiera que ha oxigenado financieramente la posibilidad de que Nicolás Maduro siga adelante con su ola represiva de terrorismo de Estado. Vimos el viernes pasado en Washington una interpelación por demás ruda y contundente de María Elvira Salazar al representante del Departamento del Tesoro por la renovación de las licencias, no solamente a Chevron, sino a otras compañías. Dentro de ellas, el mismo Repsol que estuvo visitando con sus ejecutivos hoy a Nicolás Maduro allá en el Palacio de Miraflores. También está el caso de Eni, de Italia y de otras compañías. Pues, ¿qué tanto realmente se puede relacionar este negocio petrolero con la financiación de la muerte y el sufrimiento desatado como venganza contra el pueblo venezolano por haber derrotado a Maduro? Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la pregunta porque nos permite explicar de qué manera nosotros planteamos que Chevron está produciendo petróleo de sangre y lanzando un salvavidas a Maduro. Pero no solo Rexol, recordemos como bien lo menciona, hay varias empresas de la industria de energía que tienen, que están siendo beneficiadas por esta licencia. Entre ellas podemos mencionar a Chevron como la más importante, la que tiene la producción más alta de barriles por día de petróleo, pero también lo hace Rexol, la empresa española. Y me parece bastante curioso que hoy estén visitando al régimen cuando hace poco en la Asamblea Nacional, de forma bastante exaltada, Jorge Rodríguez decía que iba a romper relaciones con España y con todas las empresas de España. También está Eni, también está Moreland-Prom. ¿Cómo ayudan al régimen? Bueno, el del ingreso lícito que tiene el régimen en este momento es fundamentalmente por ingresos petroleros. Del total de producción diaria del régimen, estas empresas que están siendo beneficiadas con la licencia general número 41, que fue emitida por el Departamento del Tesoro a través de los FAC, el régimen recibe 40% de ingreso neto por actividades petroleras. ¿Eso es cuánto dinero, Jorge? Se estima que al año, al año estamos hablando de entre 8 mil y 10 mil millones de dólares. Lo que pasa es que esto puede seguir creciendo, Miguelán, en la medida en que las licencias sigan vigentes y las empresas aumenten producción, entonces lo único que va a aumentar es el ingreso para el régimen. Y ahora, nosotros hacemos una reflexión, ¿qué es lo que ha aumentado en los últimos meses? ¿Ha aumentado el salario? ¿Ha aumentado los beneficios sociales para la gente? No, lo único que ha aumentado es la represión más dantesca que habremos visto en los últimos años en Venezuela. Por eso decimos con mucha precisión que mientras estas empresas operen al límite de lo que establece la licencia general número 41, estarán produciendo petróleo de sangre. Ahora, fíjate que hay una gran controversia internacional. Cuando las sanciones pasan de ser las individuales, las personales, como la de los 16 funcionarios que fueron sancionados por OFAC recientemente a las sanciones generales económicas y petroleras, entonces parece tener Nicolás Maduro como que muchísima más argumentación para victimizarse ante el mundo y decir, esta es la razón justamente por la que no puedo adecuar los sueldos de los trabajadores. Esta es la razón por la que no puedo dotar a hospitales. Es la razón por la que no se puede llevar adelante, por ejemplo, con importación de repuestos y cosas por el estilo, la reactivación de la actividad agrícola y pecuaria del país. Es decir, que todo lo justifican por las sanciones económicas generales y petroleras. ¿Cómo se puede resolver este asunto? ¿Cómo se puede demostrar que ciertamente en nada tienen que ver estas sanciones con la ineficacia o con la torcedura del deber ser de la ejecución presupuestaria de Nicolás Maduro? Es muy sencillo, Miguel Ángel. Vamos a establecer un ejemplo. Antes de que se emitiera la licencia general número 41 por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, Venezuela tenía una producción promedio de petróleo diaria que rondaba los 600.000 barriles de petróleo. Hoy en día estamos cerca de la producción diaria de un millón de barriles, es decir, que se ha aumentado 400.000 barriles en promedio por día. Esto significa millones de dólares al día, miles de millones de dólares al año. Es con este dinero que Maduro ha aumentado el salario de los maestros, por ejemplo, que tienen años en injustas luchas reivindicativas. Es de esta manera que el régimen ha dedicado algún tipo de recurso para el beneficio social, para el mantenimiento de las infraestructuras, no solo de la industria petrolera, de toda la infraestructura del país. Nada de esto ha sucedido, porque sencillamente el régimen nunca lo ha hecho. Y específicamente después del 28 de julio, nosotros debemos recordar que del 28 de julio a la fecha, muy pronto se cumplen un par de meses de este hecho histórico en el cual Venezuela decidió cambiar. Entonces, lo único que ha aumentado es la represión. Más de 2.500 detenidos, más de 20 personas asesinadas. Y descrito por el informe de la FATFinding Mission, del equipo de determinación de hechos de las Naciones Unidas, han sido ciudadanos venezolanos que han sido asesinados incluso por heridas de arma de fuego en la cabeza o en el cuello. Es decir, que había una intención clara de eliminar un objetivo político, que en este caso son ciudadanos venezolanos que han salido a protestar por la defensa de la voluntad popular expresada el 28 de julio. Entonces, ya para responder tu pregunta de manera muy específica, con el ingreso, con el incremento de producción petrolera que ha generado más ingresos al régimen, no han hecho ningún tipo de beneficio social. Y lo otro que es muy importante explicarlo, Miguel Ángel, debemos recordar cuál es el espíritu que permitió que el Departamento del Tesoro emitiera la licencia general número 41. Es muy importante que los venezolanos recuerden. El cumplimiento de Barbados. En noviembre del año 2022. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, como acompañante de la delegación negociadora del Bloque Democrático de Venezuela, establece en el marco de las negociaciones del acuerdo de Barbados, decía, bueno, nosotros nos comprometemos a aliviar sanciones, a entregar la licencia general número 41, también a entregar la licencia general número 44, que también lo hicieron, y a suavizar, en términos generales, la presión hacia el régimen. ¿Para qué? Para darles oportunidad de que tuviesen un mayor ingreso. ¿A cambio de qué, Miguel Ángel? A cambio de un proceso electoral libre y justo. Ahora yo me pregunto, ¿tuvimos algo de esto el 28 de julio? No, en absoluto, en absoluto. En lo absoluto. Y fíjate que en Venezuela es el único país en el cual los procesos electorales tienen que tener nombre y apellido. En Venezuela no hablamos solo de un proceso de elecciones. Tenemos que colocarle siempre el adjetivo, elecciones libres y justas. Y no fue libre porque no permitieron que se inscribiera María Corina Machado, a pesar de que se habían comprometido también en el acuerdo de Barbados. No fueron libres porque no permitieron que se inscribiera la sustituta de María Corina Machado. No fue libre porque no permitieron que votáramos los más de 1.5 millones de venezolanos que nos encontramos en el exterior. No fue libre porque aplicaron Operación Morrocoy en todos los consulados del mundo donde se tenía la posibilidad de actualizar datos para participar en la elección y lo que hicieron fue impedir este proceso. Todo esto lo describo, esto lo conocen los venezolanos, pero debemos recordarlo para describir que la elección no fue libre ni justa. Y la represión que se dio a partir de la inmensa victoria, la abrumadora victoria del mundo González Urrutia, ha sido la más cruel represión. Entonces, si esto no se cumple, no se cumplió el acuerdo de Barbados, por parte del régimen, Estados Unidos está en su derecho de responder con la revisión de la sanción. Elner, por favor, colócame en pantalla lo de la reunión en esta fecha de los funcionarios o ejecutivos de la empresa española Repsol, que también disfruta de la renovación de la licencia por parte de la OFAC. Y recuerda, Jorge, que es que un día, Jorge, tu tocayo, pero Rodríguez, tocayo mío de apellido, qué mal signo, qué mala cosa se me acaba de ocurrir. Estaba gritando, se desplumó en el hemiciclo y al día siguiente, Delcy Rodríguez recibía en su despacho a los ejecutivos de Repsol que hoy fueron a reunirse con Maduro. a buscar establecer alianzas estratégicas. Bueno, este, mira, ciertamente no se cumplieron los requisitos para la emisión de las licencias especiales. Se burló el acuerdo de Barbados y, sin embargo, pues se renuevan estas licencias. Y recuerdo que en los meses de enero, febrero, Anthony Blinken, hablando desde el Departamento de Estado, advertía que estaban dispuestos a revertir todas estas concesiones, es decir, las licencias, si no se cumplía con Barbados. Bueno, pero es que no se cumplió con Barbados y se han renovado las licencias. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué efecto puede tener el evento que han cumplido ustedes en Chevron, allá en Houston, lo de hoy en Washington, también contra lo que denominan petróleo de sangre? Sí, pero hay algo que me gustaría resaltar antes de entrar a responder tu pregunta de manera directa. No solo es que no se han revisado, no se ha cumplido lo que había prometido el secretario de Estado, Anthony Blinken. Es que ni siquiera Estados Unidos ha sido capaz de hacer cumplir las condiciones establecidas originalmente en la licencia general número 41. Y es importante mencionarlo, Miguel Ángel, porque esta licencia que estaba disponible en la web, cuando usted busca licencia general número 41, en su párrafo B, numeral 1 y numeral 2, se establece de manera muy precisa, muy clara, que esa licencia no permite, bajo ninguna circunstancia, que PDVSA o el Estado reciba dividendos, reciba beneficios económicos, incluso por pago de royalties, de pago de dividendos de profit de la venta del crudo, pero tampoco por impuestos. Entonces nos preguntamos, si esto no está permitido en la licencia general número 41, entonces, ¿cómo es que Chevron, hasta la fecha, ha entregado más de 2.600 millones de dólares en los últimos 18 meses? Y en función de lo que me preguntaba, bueno, ¿por qué se mantendrá esta licencia a estas empresas? De verdad no lo entendemos, porque el total de lo exportado por parte de Chevron desde Venezuela hacia las refinerías norteamericanas es apenas 200.000 barriles de crudo al día, no de gasolina o no de algún producto derivado del crudo, sino del crudo como tal. Eso es un porcentaje exageradamente pequeño, que no tendría ningún tipo de impacto si deja de ser recibido en la refinería norteamericana. Muy bien, entonces, ¿quiénes están detrás de esto? Porque es absolutamente un contrasentido. Es violarse a sí misma la exigencia, la representación de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro. Increpaba María Luvira Salazar al representante del Departamento del Tesoro que las órdenes vienen del Departamento de Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Me queda un solo minuto, por favor, respóndeme. ¿Quién está detrás de todo esto? Sí, aquí sabemos que hay esfuerzos de las empresas privadas, esfuerzos muy grandes, porque estas licencias se mantengan, pero al final del día, Miguel Ángel, la responsabilidad recae sobre el Departamento de Estado, sobre la administración. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado, como responsable de la política exterior de los Estados Unidos, tiene la responsabilidad, no solo de hacer cumplir lo que formaron un acuerdo político en Barbados, sino de hacer cumplir su propia normativa. Nosotros consideramos que las empresas que hoy operan en Venezuela están violando el espíritu de esta normativa legal y Estados Unidos es el responsable, la administración Biden es la responsable de hacerla cumplir, de revisarla y de ser consecuentes y de ser coherentes con el planteamiento que han hecho de querer promover una salida pacífica, una transición política pacífica en Venezuela que le devuelva a los venezolanos lo que ya expresamos el 28 de julio. Queremos paz, queremos democracia, queremos libertad, no queremos más violencia. Jorge, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la entrevista, también un gran abrazo y seguimos muy pendientes a tu orden de los esfuerzos por el hecho de que se cumplan los compromisos contraídos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Feliz tarde. Ingeniero petrolero, Jorge Márquez, miembro de Unidad Houston, ustedes lo escucharon, saquen sus propias conclusiones. Oído, 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 oído al tambor. Llegamos al final, amigas y amigos. Mil gracias por su atención. Tenemos la extra última hora en el curso del programa. Sucedió la emisión de la orden de captura por delitos contra los derechos humanos en el caso de Nicolás Maduro y en el caso de Diosdado Cabello, en atención de la jurisdicción universal de los derechos humanos. Y esto continuará. Gracias. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Montano Miranda Law, abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Hayalía. Be stress-free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. BAC F际 de brackenta Criptomanía Criptomanía BAC Criptomanía Criptと思います,